En la línea media está la columna vertebral, ¿la puedes sentir? Está la columna vertebral, lo durito. Entonces vas a buscar el músculo de al lado, exactamente al ladito, y donde está la columna vertebral. ¿De este lado o de este lado? ¿Ok? Ok, entonces yo voy a dar la primera inyección y después tú mañana se la vas a dar. Ok, entonces, hold it. Ahí te va. Entonces siempre el hoyo de la aguja va hacia arriba. Ok. Ya entró, presiones y ya está. ¿Qué es todo? They don't get mad? Yeah, they don't like it. Nobody likes injections. No, 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 no. ¡Gracias!